Candy Candy, Continuanza Me tienes harto Terry, desgraciado robaste a la mujer que amo y siempre estás entrometido Vamos Anthony, ven a desafiarme, luchemos como dos caballeros Chicos por favor, no pelees, ¿cómo se les ocurre que la pelea es algo bueno? Es para cobardes Terry, ¿te sientes un verdadero hombre solo porque peleas? Candy, ¿un caballero inglés? Jamás rechaza un desafío, es regla de honor Así que pecosa, no te entrometas Pero Anthony, por favor, reacciona, ni siquiera pudimos terminar de hablar ¿Por qué tienes esa conducta? ¿Por qué no eres capaz de escucharme, Anthony? ¡Anthony! Candy, ya me confesaste que te besaste con él Y tú, Terry, le robaste un beso Candy me pertenece, ella y yo nos amamos Pues entonces prepárate, Anthony Vamos a ver quién baila mejor en este ruedo Te concedo el honor de rendirte si te sientes derrotado Yo jamás claudicaré ante ti, Terry Ahora verás Anthony se quitaba la camisa Acto seguido, Terry En el colegio San Pablo A las 9 am Se estaba desarrollando una gran batalla Y desde entonces, en tiempos futuros La más recordada por todos Del colegio San Pablo Por favor, chicos Por favor, paren ya Decía una Candy muy preocupada Vamos, Terry ¡Anthony! Se gritaban mutuamente Terry avanza tres pasos Pero Anthony tiene una enorme velocidad Al ser más sutil Y delicado Logra penetrar el campo vital de Terry Asestándole el primer golpe en la mejilla Terry escupe el cigarrillo de inmediato Debido al gran impacto Consecutivamente Terry se repone Y le proporciona un golpe a Terry en la cara Ambos peleadores sostienen sus puños para cubrir sus rostros Esto es un verdadero ring de pelea Uno de los estudiantes se percata Y empieza a gritar a pulmón Limpio ¡Chicos! ¡Niños! ¡Niñas! ¡Señoras y señores! ¡Hay una pelea en la montaña del gran árbol! ¡Corran! ¡Vamos a mirar! ¡Y hagan sus apuestas! ¡Señoras y señores! ¡Vamos! Para Candy Esto era un verdadero espectáculo Sentía que su corazón estaba por explotar Una gran multitud se aglomeraba en el campo de batalla Justamente Archie, Styr, Annie y Patty Se entraron Ellos se enteraron de la situación Y preocupados corrieron al suceso También la entrometida de Elisa Negan Y su hermano, con toda la bola de gandallas Fueron a atestiguar una de las batallas más sorprendentes Que jamás se había proporcionado en años En la institución del San Pablo ¡Vamos, Anthony! ¡Vamos, Anthony! ¡Vamos a luchar hasta que uno de los dos caiga derrotado! ¡Vamos, Anthony! ¡Lucha! Como gustes, Terry Te garantizo que ganaré esta batalla Tendré la victoria Jamás me había sentido tan vivo Después de que cultivé mi rosa más bella La dulce Candy ¡Por ti, Candy! Anthony avanza demasiado Veloz a la zona vital de Terry Pero Terry ya puede especular sus movimientos Así que Terry proporciona un fuerte golpe en el estómago de Anthony E inmediatamente Anthony golpea su pecho Anthony lanza su puñetazo Pero Terry lo esquiva Terry lanza una patada Para destruir los tobillos de Anthony Pero Anthony logra esquivarlo E igual forma Terry golpea su nariz cuatro veces seguidas Y Anthony dos A Terry esta era una batalla Que parecía no terminar nunca Terry escupe sangre E inmediatamente se percata Que sangre Escurre por su nariz Anthony se toca la nariz Porque se siente bastante extraño Y evidentemente estaba sangrando Eran chorros y chorros de sangre Que jamás Más que escandalosa Era una porción minúscula de golpes bajos Y aruñetazos de los dos Candy Inmediatamente Se desmaya Terry Anthony ¡Ay Dios! ¡Candy! ¡Gatita! No te desmayes Estamos aquí No estás sola Decía Su amigo Todos los amigos de Candy Estaban muy sorprendidos Por el dichoso espectáculo ¿Qué parece de película? No Candy No te mueras Decía una Annie muy agustiada Annie No le sucederá nada a Candy Solo está inconsciente Para ella fue muy fuerte Contemplar todo lo que está ocurriendo Decía Steve sonriendo Para tranquilizar a la hermana de Candy Annie Entonces Anthony ¿Quieres recibir otra tanda de puños? Terry Mírate un poco Te vas a ir al infierno Ya casi no te queda sangre Por lo que veo No eres de sangre azul El color azul de mi sangre Solo lo pueden visualizar los ojos de gente con mucha clase y buena monta Entonces Terry ¿Seguimos peleando? Pues respóndeme tú campeón Estás a punto de desmayar No creo Terry Creo que ya fue suficiente ¿No lo crees? Ya lo creo ¿Y si aún tienes problemas conmigo Pequeños saltamontes? ¿Puedo propinar de una nueva increíble golpiza? ¿Oíste flacucho cultivar rosas? Ya lo creo Los dos impactos de golpes Fueron muy fuertes por las dos entidades Así que Al dar dos pasos Terry Se desplomó sobre la hierba fresca De la segunda colina de Pony Anthony solo cerró los ojos Y se dejó caer Por favor estudiantes del San Pablo Esta fue una batalla de honor Así que nadie vaya a comunicar a las directoras que Ni a nadie Que se haga cargo del orden del equilibrio y justicia A la institución ¿Entendieron? Esto se queda aquí con nosotros Además Les garantizo Que si quieren ver otra grandiosa pelea como esta No comenté nada a nadie Gritaba a pulmón vivo Styr Ni siquiera Patty podía creer Ese acto de valentía Styr Te ves tan apuesto gritando Hasta pareces el capitán del ejército Te amo tanto Decía su novia Patty Muy sorprendida por la actitud de Styr Ya muy en el fondo sabían Que era para defender a Anthony y Terry Del posible castigo puesto Pelear en el colegio está estrictamente prohibido La multitud se fue yendo Y todos regresaron a sus respectivos salones Menos a Anthony y Terry Que fueron escondidos entre unos arbustos del jardín del colegio Inconscientes Para que no fuera evidente su gran pelea Creanme Las intenciones de esconderlos a ellos Fueron las mejores en este momento Y así Candy Siguió sus clases Pero sabía que algo extraño Había sucedido Terry y Anthony No se encontraban en el salón No se atrevió a preguntar nada a nadie Y siguió con su clase como era habitual Prefirió ignorar toda la escena Pues no quería preocuparse La angustia la carcomía Pero así el tiempo transcurrió Y la noche llegó Esa noche mientras todos estaban cenando Archibald Corwell Le preguntó a Styr Oye Styr ¿Dónde está Anthony? No sé Nadie fue capaz de mirar como seguía Es que ahí me dijeron que Habían despertado y estaba mejor No ¿Y a ti quién te dijo? Patty Patty, es verdad Pero a mí me dijo Annie Annie, ¿y qué tienes que decir? Yo, es que A mí me lo dijo Matilda ¿Y qué acaso Matilda no se lo pasa con Elisa Ligan? Maldición Styr Fue culpa de Elisa Debo ir a buscar a Anthony Debe estar inconsciente Y ojalá nada malo le suceda Los cuerpos de los dos guerreros Se hallaban tirados en el bosque del colegio En plena oscuridad ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! Decía Terry Despertando Y descubriendo el lugar en el que se encontraba ¡Rayos! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Mi pierna! ¡Mi brazo! Decía Anthony Terry ¿Aún sigues aquí desgraciado? ¡Te voy a destrozar! ¡Ja, ja, ja! ¡Inténtalo! Apuesto que no puedes ni moverte ¡Ah! No, no puedo Anthony y Terry Solo se miraban con odio fijamente Y estaban juntos A medianoche Y con muchas ganas de destrozarse a golpes Así la noche se hizo más y más oscura Lechuzas Serpientes Arañas Y hormigas Merodeaban por ese lugar Mientras Candy no podía comprender todo lo ocurrido Y no dejaba de pensar en la salud Y estabilidad De Anthony Y Terry ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.